HappyTreeFriends Loquendo Hoy presentamos No confíes en los osos militares xddd Con el maldito psicópata de Flipi Oye no soy un psicópata Y con el retrasado de Lampi Que coños dices Comenzamos Voy a ganarte para el mal y con las perros Que chingón esta esto xdd Hola puto bipolar La reputa madre Oye Lampi Chingas tu puto culo Dijiste algo ajajajajaja. Jajajajo. Ah, ¡mierda! Tú no te vas. ¡Mierda! ¡Záfate, záfate! ¡Záfate mea! ¡S� x2! ¿Su puta madre qué fue eso? ¡Puta madre voy a tener que comprar piel nueva! ¡Hola! ¡Jajajajaja! ¡Mierda! ¡Se escapó el idiota! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡Qué lindo animal! Puta Mierda que trancazo XD LOL esto será perfecto ahora Metete puta piel asquerosa Yata XD Mierda quedo todo aguado Pues ni modo eh Wow eso es genial para mi XD Voy a ganarles tontos mojajaxx Am sexy and you know it otra vez XD Vamos Lampi Ahí va el palazo perros Jaja les ganare Que carajo Aja jajajajajajajajajajajajajajajajaja Espero que ganes ajajaja Guaa puto psicopata Aja tu no te vas No 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 por favor no Aja mierda Aja Je que estoy haciendo con mi vida por dios Waaaaaaaaaaaaa Mierdaaaaaaaaa Xxxx No, 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 no puedo morirme así Ya, ya, ya Ya, 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 xxx Mierda flipidi no ven 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 Eh? Puta madre lo mate En pues ya que xd xd Mierda área.